Hoy es miércoles y como todos los miércoles en temas espirituales, tocamos en temas que tienen que ver con la famosa buena suerte. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, ya sea con ayuda espiritual o con un cambio interior, un cambio de conciencia, lo que sea un acto de fe, una obra de fe? De todo eso se trata los miércoles aquí. Yo espero que ustedes siempre estén preparados a no solamente escuchar estos consejos, pero también aplicarlos, ¿verdad? A ver cómo ustedes pueden activar estas energías para que las cosas comiencen a cambiar en sus vidas diarias. No podemos siempre escuchar lo mismo, aprender lo mismo y dejar de que esto colecte este polvo y se queda ahí en un archivo en nuestra memoria o en nuestro cerebro o en la casa, en una libreta. Se trata de aplicar. Nada de estas cosas van en contra de lo que son las creencias de la mayoría, ¿verdad? Porque son cosas que son muy universales, que son muy influyentes, muy positivas. Así que cuando se aplican con buena confianza y con fe, comienzan a verse los efectos, ¿verdad? La transformación surge naturalmente. Pero siempre es importante mencionar de que la conciencia y la mente tienen que estar alineadas correctamente. Una de las frases que me encanta cuando se trata de la suerte es de que la suerte es el encuentro de la oportunidad con la preparación. Esa es la mejor suerte que existe. ¿Por qué? Porque significa de que tú serás autor, de que tú serás director de la suerte que llega a tu vida. Muchas personas dicen, ay, esta persona logró una cosa, la otra logró la otra, una persona abrió un negocio o le fue muy bien y tuvo mucho éxito en esa cosa y tiene buena suerte, ¿verdad? Pues quizás sí tiene buena suerte, pero si nos llevamos de la definición que acabo de dar, que es el propósito encontrando, o mejor dicho, la preparación encontrando la oportunidad, entonces inmediatamente pues la suerte comenzará a desarrollarse. Si nosotros miramos las cosas así, la buena suerte va a llegar. Muchas veces sabemos dónde tenemos que mejorar, sabemos que tenemos más que aprender, que tenemos que adquirir conocimiento para poder desarrollar y encontrar la suerte. Y automáticamente desde una perspectiva espiritual y no tanto de desarrollo personal, el universo te dará lo que tienes que usar o lo que necesitas en ese momento dado cuando tú actives lo que es la preparación y la búsqueda. Dios mismo verá tus intenciones y dirá, mi hijo, mi hija, tú estás lista, tú estás listo, toma esta cosa que te va a ayudar. Ya tú estás preparado para lo próximo. Imagínate de que tú tengas un empleado y que tú seas dueño de un negocio y de que quizás este empleado acaba de entrar, no tiene suficiente preparación, no conoce el trabajo y que tú le des a cargo la empresa a este empleado que acaba de entrar a tu compañía. Quizás lo que puedas ver es una caída del negocio o de la empresa o si la persona es dichosa universalmente, quizás, que se yo, le vaya bien. Pero esa segunda o el segundo ejemplo no es tan común, ¿verdad? Probablemente lo que va a pasar es que la compañía va a caer porque la persona no está preparada. Entonces, cuando se trata de lo que es el universo, la presencia de Dios, Dios divino, Dios que te conoce, entonces tienes que estar preparada, tienes que estar preparado para lo próximo, ¿verdad? Siempre hay una frase de la cual me acuerdo que dice, Dios no te da más carga de la que tú puedas sostener o aguantar en la vida. Y esa frase tiene verdad, es cierta, pero ¿sabes qué? De que el hecho, o para mí, esta frase tiene más que ver con la preparación, ¿verdad? Si estamos preparados para cargar ciertas causas, significa que podemos sostenerla y convertirlas en un éxito o convertirlas en un logro, poder superarlas si son de dolor. El hecho es de que la preparación conduce a la buena suerte. Y yo quiero que ustedes entiendan esto y que se lo programen en el ADN, que se lo programen en el cerebro, en el espíritu, en la conciencia, donde ustedes quieran anotarlo. Pero acuérdense de esta frase, porque el hecho es de que cuando aceptamos esto como una verdad, entonces la suerte va a comenzar a fluir, porque vamos a estar girando a un ritmo de verdad. ¿Cuántas veces han hablado ustedes con una persona y quizás en esta conversación con esta persona sienten de que no hay una energía auténtica o una verdad o un punto real en esta persona? Tú sientes de que falta algo o de que quizás esa persona está haciendo algo al azar. Eso se llama tu intuición. Muchas veces la gente puede darse cuenta cuando tú no estás preparada, cuando tú no estás preparado, y las puertas se cierran. ¿Verdad? Entonces es importante estar preparada, estar preparado para que la buena suerte fluya. Y esto es, no lo malentiendan, que quizás algunos dirían, este tema parece de desarrollo personal, qué sé yo, no, este tema es universal. Y cuando se trata de lo que es la suerte, míralo desde una perspectiva de algo mayor, algo divino, la presencia de Dios mismo, estar consciente de tu existencia y data donde tú das en el momento dado. Nuestro potencial es sin límite. Podemos alcanzar cosas que quizás ni siquiera te imaginas. Tú puedes realizar cosas que ni siquiera sabes que puedes realizar porque nunca has tenido la oportunidad de intentarlas. No conocemos todo. No tenemos experiencia en todo. Pero sí podemos realizarlo todo si nos dejamos llevar de esa intuición y sobre todo de la voluntad o la presencia de Dios divinamente. Prepararnos y el universo dará lo necesario o lo que debe venir después. Entonces hoy te digo, espiritualmente hablando, que si tú quieres que la suerte encuentre camino hacia ti, ¿verdad? Entonces comienza a prepararte para lo que tú dices querer. Hay algunas personas que dicen, por ejemplo, que quieren comprar un negocio. Entonces me imagino que una de las cosas que debes hacer es tomar clases de cómo administrar un negocio para que tengas las experiencias y tenga el éxito. No es para que tengas el fracaso. En el proceso podemos cometer errores y confiar en la gente equivocada también. Y esto puede conducir a una mala suerte. ¿Y qué pasa en este momento? De que desde el principio les digo que hay que tener cuidado en la medida de la confianza. Porque el enemigo se esconde en la confianza, ¿verdad? El enemigo se esconde en las personas que quizás más confianza o más cercana puedas tener. Entonces el hecho es de que tenemos que vencer esa parte también y tener la fuerza y la habilidad de superarnos, ¿verdad? Y de tener cuidado, ¿verdad? En esa parte para poder alcanzar la buena suerte y vencer la malvada suerte, la malvada mala suerte que puede afectar nuestras vidas. Si quieres prosperidad, también tienes que vivir en un ritmo próspero. Yo compartí esta mañana en el perfil de Facebook una frase para los que me siguen que tiene que ver con el agradecimiento. Creo, si no me equivoco, que inicialmente la frase estaba en inglés. En inglés. Y dice, si la puedo traducir, vamos a ver. Dice, si no nos sentimos agradecidos por lo que tenemos, ¿qué nos hace pensar que estaríamos felices con más? Entonces, ¿qué es lo que esta pregunta o reflexión me dice a mí? Que hay que aceptar lo que tenemos o lo que hemos tenido la habilidad de realizar o alcanzar para apreciarlo y estar preparado para más. Porque muchas veces no vivimos en agradecimiento de lo que tenemos porque estamos pensando en lo que queremos próximamente, en lo que yo quiero después, en lo que viene después. Entonces no vives en el presente. Yo he hablado de esto en el perfil mío anteriormente como pensamiento de reflexión. Igual también lo he agregado en el programa, en ciertos contenidos que hemos tenido aquí, ciertas ideas. Y es lo mismo. Tienes que vivir al ritmo de un agradecimiento. Estar alegre por lo de hoy, que es el único momento que tiene. Aprovecharlo, disfrutarlo, para que a la larga, cuando tú sepas estar agradecida y agradecido por lo de hoy, pueda llegar lo próximo. Porque ¿qué te hace pensar de que lo próximo te va a hacer feliz también? Muchas veces el pensamiento nos engaña porque estamos en un sentido imaginando de que queremos una cosa, ¿verdad? Y que a la larga puede ser que eso nos conduzca a más tristeza o más problemas si no estamos preparados para recibir eso en ese momento dado. El hecho es la preparación otra vez. Volvemos a ese punto. Lo que es el pensamiento, la preparación, la conciencia, el mantenernos, el educarnos, el buscar conocimiento, son claves para la buena suerte. Y son claves que son mucho más fuertes que todo lo demás. Ahora, interesantemente, con excepción de Dios, Dios es todopoderoso. Siempre me gusta aclarar esa parte cuando digo frases como lo que acabo de decir. Dios sí puede porque Dios es grande. Pero ya ustedes saben que esas cosas son muy poderosas a nivel del plano humano, ¿verdad? La existencia carnal. El hecho es de que cuando se trata de la suerte y rituales, obras de fe, actos de fe que tú puedas hacer como una vela, que un sacramento de fe o una acción de fe, como por ejemplo un baño que te puedas dar, todas estas cosas son obras en la cual tú pones confianza en algo mayor que tú para que los caminos se abran. Pero si yo me doy un baño para la suerte hoy mismo y yo preparo algo combinado con un ejemplo jengibre, que es raíz de pachulí, que le he hecho azúcar, miel, clavos de olor, canela, y me doy este baño, ¿verdad? Entonces me lo doy y yo me siento diferente porque energéticamente cambió el campo espiritual, el cuerpo etérico recibió lo que tenía que recibir, ¿y ahora qué? Pues me imagino de que si me siento en la casa, hacer nada después de darme este baño, todo va a seguir igual porque somos energía y la energía tiene que seguir en movimiento. We must keep motion going. Y el hecho es de que si no tomamos acción y buscamos prepararnos, entonces todo lo espiritual que podemos hacer, en la mayoría de los casos, porque hay aquellos que son muy milagrosos, entonces en la mayoría de los casos todo va a seguir igual, si no hacemos nada, si no tomamos acción. Entonces hoy yo le voy a decir a ustedes que si tú dices, por ejemplo, que quiere comprar, qué sé yo, un vehículo, comienzas a hacer un plan en cómo tú vas a realizarlo para que cuando tú te des la receta o pongas la vela con miel o pongas la petición a San Judas Tadeo o lo que sea, de que ya tú estés tomando los pasos necesarios para que la divina misericordia pueda alcanzarte si Dios la determina de esa forma o para que el efecto de lo que tú hagas, pues, se vea, se vea. Entonces el punto es de que de eso se trata lo que es la preparación, de eso se trata lo que es tener todas estas cosas en mente, porque la gente cuando está buscando vencer la malvada mala suerte, se quedan nada más quejándose en la casa. Ustedes saben de que las mejores oraciones son las que son de agradecimiento, porque Dios no escucha quejas. El quejarte, ¿para qué te vas a quejar? Tenemos que aprender de que lo que tenemos es que orar con fe, con confianza, pero sobre todo poner acción detrás de lo que estamos haciendo, porque el quejarse no conduce a nada. El quejarse siempre en tus oraciones, probablemente no veas ni siquiera un resultado, porque lo que tenemos es que aprender a estar agradecidos. De eso se trata, de vivir en agradecimiento, porque nosotros somos tan ingratos en la mayoría de los casos, espiritualmente hablando, que se nos olvidan las cosas por las cuales debemos estar felices, ¿verdad? Lo material es lo material, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien en el espíritu para poder alcanzar lo material, para poder desarrollar lo material. Esa gente que tú ves en la televisión, esa gente que tú ves y escuchas en los revistas y en los periódicos, la mayoría, la mayoría de ellos han alcanzado un despertar, una evolución, un despertar por lo menos a nivel de acción, ¿verdad? Ellos reconocieron de que para ello alcanzar lo que tenían que hacer y lo que querían en sus vidas, tenían que llevar del pensamiento, ¿verdad?, la idea a la acción, porque así solamente iban a ver lo que querían ver. Después hay otros factores que juegan su papel, claro, pero este es el comienzo. Entonces cuando se trata de lo que es tu vida personal para vencer a esta malvada mala suerte, ese es uno de los primeros pasos que yo te aconsejo. El aprender a tomar acción, el aprender a mirar las cosas de ese punto de vista, no solamente en la acción de fe. Yo te puedo dar ahora mismo un baño, una receta, es más, te la voy a dar para que tú la hagas con mucha fe, que tiene que ver con la suerte. Pero yo espero de que la mayoría que escuchen esta obra de fe o este baño o receta que le voy a dar, de que la combinen con acción, de que de repente busquen una libreta y me hagan un plan, de que tracen la meta, de que de repente tengan un objetivo a alcanzar. Porque de otro modo es simplemente echar oro en una caja o en una cajita muy adornada y el oro está ahí colectando quizás polvo, la caja, el armario, y no está desarrollando interés o no está ganando interés. ¿De qué te vale tener dinero en el banco? Ahorrándolo, 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 si ese dinero no está trabajando para ti, o sea, si no está desarrollando interés. Entonces, a nivel de ese mismo ejemplo, ¿verdad? Cuando se trata de tus conocimientos, tú estás dejando que esos conocimientos, de que esa preparación coja polvo. No, si tú quieres hacer una obra de fe, tú la haces, pero deja de que también tus conocimientos den resultado a algo, de que algo nazca de lo que tú conoces, de que tú puedas producir algo de lo que tú conoces. En el mundo en que vivimos, en el mundo en que nosotros estamos actualmente, en este mundo que es irreal, este mundo no es nuestra verdadera existencia, es un plano de conciencia nada más, pero no es real. Nuestra verdadera naturaleza es la espiritual y somos el pensamiento, somos la conciencia. Y en este plano, todo puede realizarse desde el punto del pensamiento, pero tenemos alcance y habilidad de hacer todo con todo, o sea, tener acceso a crear algo grandísimo. Pero todo se trata de la acción, todo se trata del amor, que tú tengas lo que tú vas a hacer de propósito también. Porque muchas veces queremos ir en contra de la corriente, hacer algo que no te ha puesto para nosotros. Y ahí entonces comienza la mala suerte también, la malvada mala suerte. ¿Qué vamos a hacer con esta malvada mala suerte? Pues, ¿sabes qué? Cambia tu dirección, cambia tu guía, cambia de la jornada, toma otra dirección, reflexiona, y comienza a ver qué es lo que va a pasar próximamente. El hecho es de que para nosotros cambiar nuestra vida tenemos que reflexionar, tenemos que pensar cuáles son los patrones que se repiten constantemente en nuestras vidas que nos están dando la señal de que quizás este es el camino a seguir. A nivel, por ejemplo, de logros y de trabajo y de dinero y de suerte, ¿cuál es el patrón a seguir? Miremos estos patrones que se repiten. El hecho es de que la mala suerte existe en el mundo, pero muchas veces somos autores de la mala suerte en nuestras vidas. Claro, sí existe la maldición, existe la brujería, claro, todas esas cosas son muy reales o muy existentes, por decir así. Porque hay gente que son, que tienen una semilla en el corazón de maldad y de negatividad y eso brota raíz también. Pero ¿sabes qué? A veces esas cosas en ellos nacen de sus decepciones. Y aún nosotros podemos convertirnos en ellos si no aprendemos a mirar la vida de la perspectiva que yo estoy hablando en el día de hoy. Todos podemos convertirnos en la peor versión de nosotros si nosotros no aprendemos a vencer las ideas que nos llevarían a ese lugar. ¿Cómo puedes evitar tú convertirte en tu peor versión? Pues perdonando, dejando ir y lentamente reflexionando, evolucionando y creciendo. Y perdonando a esas personas que tienen esa raíz es que en un momento dado ese cambio surgió en ellos. En algún momento ellos eran tan buenos o tan alegres o tan optimistas como tú y la vida les dio su trancaso y cambiaron. Entonces se les perdona, ¿verdad? Porque quizás tuvieron una mala jugada, ¿verdad? En algún momento de sus vidas no se les excusa el no cambiar, no se les excusa el no trabajar para la evolución, pero quizás necesitan una mano para hacerlo. Y esa mano puede ser tú. Y a la tú quizás servir a nivel de caridad o a nivel de servicio, asistencia, intercesión. Entonces justamente recibas una bendición. Después, una buena suerte. Y no es que tienes que hacerlo pensando de que estás en derecho de recibirla. Porque si usted desea... Usted sabe que yo llevo muchos años orientando a la gente a nivel individual y personal y hasta en grupo. Muchísimos años haciéndolo. Y si yo le digo la cantidad de veces que la gente habla sobre lo que ellos merecen o lo que no merecen o lo que ellos están en derecho a tener. Y el hecho es de que no podemos sentirnos en derecho a nada. Y cuando estamos llegando a esta persona con mala semilla o con una semilla de odio, de rencor, que conduce a todas las negatividades, acuérdate, no estás en derecho. Para que no te sientas en derecho. Inmediatamente, si Dios lo determina, en su voluntad, que algo te llega por esa acción y por esa bendición que surja naturalmente, no lo hagas por beneficio. Porque eso va a cortar el fluido de progreso, de prosperidad y de bienestar hacia ti. Y si no tienes la capacidad o la habilidad en este momento de hacer eso, porque el ego está ganándote, entonces tienes más que meditar, tienes más que orar, tienes que pensar en cómo vencer este ego para que puedas sí hacer esa acción y trabajar en ti también. Pero el hecho es de que la mala suerte podemos vencerla. Entonces ahora, porque mencioné que le iba a dar algo, pues se lo voy a dar. Ahora, si ustedes quieren intentar algo para la suerte y para vencer quizás una etapa de mala racha, pueden buscar el jengibre. Ustedes saben que el jengibre está al alcance de todos en el supermercado. Las cosas que yo doy en el programa, siempre me gusta hacerla prácticas y al alcance de todos. O sea, hay países donde cosas específicas no se van a encontrar, pero cosas como jengibre, pienso yo, si no me equivoco, están en todos los lugares. Cosas como la hoja de menta también. Entonces lo que hoy te voy a dar a ti es una pequeña obra que es simplemente un perfumito. Este perfumito es uno que tú puedes preparar para que cargues contigo siempre o que te lo pongas en la mañana o los miércoles si quieres, detrás de la oreja. Puedes ponértelo en el cuello, puedes ponértelo en el área del pulso, de la muñeca. Y esto va a ser el jengibre con cinco estillas de canela. Tú le vas a agregar a este perfume un poco de azúcar morena y una gotita de miel de abeja. ¿Ok? Le vas a agregar una hojita de menta a este perfume. Entonces, este perfume puede ser lo que tú tengas al alcance, pero obviamente tiene que tener una boca ancha o quizás la botella debe estar preparada para tú poder insertar a los objetos que vas a agregar allí o los ingredientes que vas a agregar. Si es jengibre, tú sabes que el jengibre tú lo puedes cortar como sea necesario para que quepa. Y los demás ingredientes son muy pequeños, pero en dado caso, asegúrate de que tenga la habilidad tú de insertar algo allí. En los que tienen acceso a la colonia Pompeya, pueden hacerlo en colonia Pompeya. Lo que quieran hacerlo en Agua Florida, háganlo en Agua Florida, que es una colonia muy conocida también. Lo que pueden hacerlo en cualquier otro tipo de perfume de agrado que tengan. Excelente. Como tú quieras. Porque los ingredientes que vas a agregar es lo que importa. Lo demás es sintético, pero es para que tenga esa fragancia porque a nivel espiritual, lo que es dulce en olor, agrada a las buenas energías, agrada a las buenas esencias. Cuando hay un olor putefacto, un olor muy feo, de pudrición, esto generalmente atrae negatividad. Entonces lo dulce, jala lo dulce. Y ahí tienes cómo puedes prepararte un pequeñito perfume. Simple, directo, y al alcance de todos. Pero ¿qué es lo que vas a seguir después de esto? Pues obviamente te vas a preparar para tomar acción. Vas a hacer un plan. Hablarás con quien tienes que hablar. Harás las llamadas necesarias. Pensarás en qué es lo próximo. Porque lo que pasa es que queremos que nos lo hagan todo en la vida. Y el hecho es que tenemos que tomar acción si queremos ver resultados de mis acciones. Yo voy a ver resultados de tus acciones. Tú vas a ver resultados porque toda vida es individual y es personal. Ahora, claro, en nuestros propósitos uno y el otro no podemos asistir porque se trata del servicio. Pero también se trata de tú encontrar el propósito y servir tu propósito también. Nutrite y alimentarte tú para que puedas dar al mundo. Para que puedas contribuir lo que tengas en un momento dado. Pero el hecho es que Dios sabe tus necesidades. Dios sabe para qué tú das, para qué tú no das. Y simplemente tienes para vencer la malvada mala suerte que pone de tu parte prepararte, buscar conocimiento, aprender a confiar en esa corazonada y en lo que esas corazonadas te dicen para que tú puedas desarrollar y encontrar tu evolución. Si no puedes de tu parte, estás aceptando tu mala suerte. Y si la aceptas, pues espero de que goces de ella mientras más tú puedas hasta que te canses y estés preparada y preparado para tomar los pasos de cambios necesarios. Pero no hay excusa. La verdad es que este proceso tampoco es como una obra mágica. Yo, por ejemplo, hay personas que se comunican conmigo y me dicen ay Rubén, yo estoy en esta necesidad o Rubén, me está pasando esto o yo busco y no encuentro. Efectivamente, ayer hubo una persona que me comentó que hizo una obra de despojo, de liberarse de una negatividad y me dice que le funcionó a media, que le funcionó a mitad, que no le funcionó por completo. Cuando yo le pregunté por qué no le funcionó por completo, me dice, bueno, porque yo hice esto antes de ayer o hace dos días y todavía me siento de esta forma o todavía no encuentro trabajo, pero apenas han pasado dos o tres días. Entonces, la gente, lamentablemente, esa es la decepción como yo le mencioné ayer con la gente que yo no creo en el mundo de fantasía. Yo soy una persona que te voy a hablar sobre cosas que te van a funcionar y que tú la vas a ver realmente funcionando, pero que requieren de tú tomar acción también. ¿Por qué? Porque para fantasía yo puedo ir al cine y encender el televisión y ponerle una película de Harry Potter y ahí me entretengo de lo más bien por una o dos horas viendo una película de fantasía. Pero si tú quieres algo real que funcione, una obra de fe que funcione, no solamente es hacerle pensar que ya para mañana vas a encontrar el trabajo. No. Tienes que hacerla con confianza y con fe, dar tiempo al tiempo, prepararte y dejar de que eso que tú acabas de hacer tome su curso en el universo. De que esa acción, ese pulso de energía que tú enviaste, de que vayas arrasando a todo a su debido tiempo. Porque todo llega. Ahora, para la gente que dice, sí Rubén, pero mira, yo he ido o yo he escuchado de tales sitios que te hacen una cosa y ya el otro día se cumple. Eso no lo determina quien hace la obra. Eso lo determina la fuerza divina. Eso lo determina Dios. Eso lo determina una fuerza superior al que hace la obra. O quizás hay una fe a un nivel muy elevado o muy evolucionado que la persona tiene la habilidad de pedir una obra de misericordia o una misericordia para allá. El punto es de que hay diferentes factores y no podemos medir cada situación con las mismas reglas. No podemos medir cada situación con la misma cinta porque todo es individual. Pero si vas a hacer una obra para cambiar tu suerte entonces asegura de que tú entiendas lo que conlleva este proceso de que no es fantasía y de que luego tienes que seguir con acción para que se dé lo que tienes que hacer y no esperar de que ya lo hiciste hoy y que ya mañana vas a tener el resultado. No, eso es un pulso de energía que tú envías hacia los cosmos hacia el mundo hacia el universo desde tu pensamiento inicia sobre todo. Entonces cuando tú entiendas esto como una verdad como una realidad verás de que la malvada suerte la malvada mala suerte acaba y comienzas ya a tener la habilidad de vencerla. Pero tienes que comenzar desde el momento donde te mencioné desde todos esos consejos que te he dado tienes que aplicarlo entenderlo como una realidad no creer en todas las ideas falsas que el mundo te ha vendido. El enemigo es muy propagador de la gratificación instantánea que es prácticamente una virtud contraria o mejor dicho un estado contrario a la virtud divina de la paciencia. La gratificación instantánea es hacer algo y creerlo de una de todo. Pero si hay una virtud que dicen que es una virtud divina y se llama paciencia entonces no sería la gratificación instantánea o la desesperación de ser gratificado en lo que tú quieres o en lo que tú deseas. ¿No será eso semilla del enemigo? ¿Verdad? De la energía contraria que quiere hacerte perder que quiere hacerte desesperar que quiere hacerte perder fe y confianza? ¿No será eso un truco? Entonces no busquemos la gratificación instantánea porque no hay mejor gratificación que aquella que se ha ganado con sudor y con esfuerzo. Que tú puedas decir caramba yo me fajé por todo este tiempo y vi un resultado. Esa es la mejor gratificación. Que tú veas el fruto de tus esfuerzos. Cuando queremos las cosas que sean dadas en nuestras manos no aprendemos. No valoramos la experiencia tampoco porque se nos dio. Hay que aprender a esperar para también poder valorar el resultado final. Porque si yo no pongo el trabajo no voy a valorar el fruto. Si yo no sembré esa semilla en esa tierra y le di agua a ese árbol cuando yo agarro una pera o una manzana o una naranja de este árbol si yo no hice ese trabajo no es lo mismo que aquel que la sembró y la primera fruta que este árbol dé esta persona que la sembró se lo coma. Wow pero esto lo esperé yo y esta fruta es la mejor manzana que me he comido en el día en mi vida entera. Entonces es lo mismo eso es una analogía o una reflexión para que ustedes entiendan de que no hay mejor cosa cuando se trata de la suerte que poner el trabajo hacer la obra de fe pero ponerle acción para que cuando tú te comas esa fruta sea crujiente en sabor jugosa la mejor fruta que te has comido en toda tu vida porque la vas a valorar. Entonces no busque gratificación instantánea mejor busca el trabajo para que el trabajo te conduzca y te lleve al resultado que tú deseas para que ya el estanque que tú sientes se acabe. El estanque sucede en nosotros. Hay gente que me dice a veces en las conversaciones que hemos tenido que se sienten estancados o sienten una stagnancy no se pueden mover no pueden evolucionar hay un ataque todo esto y a veces eso es cierto eso es un estado emocional pero ¿sabes qué? de que quizás ese estado emocional de estancamiento se puede vencer con movimiento no es tanto el recibir lo que tú quieres sino es el poder moverte hacia lo que tú quieres no te llaman para un trabajo tú estás cansada de aplicar por ejemplo hay una persona que me escribe mucho a nivel internacional de otro país y me dice que tiene mucho tiempo buscando trabajo y no encuentra ¿sabes qué? pues entonces desarrolla tú una oportunidad que puedas vender al mundo que puedas dar al mundo como un servicio para tú ganar yo soy el tipo de persona que yo creo que si los caminos en una forma o en un área están cerrados pues invéntatela de otro modo pero no no debemos este aceptar que no nos llaman o que no nos dan olvídate pues entonces ¿qué puedes hacer tú para generar un ingreso con las habilidades naturales que tú tienes? no le corras a tus habilidades no le corras a tu propósito que quizás desde ahí puedas tú generar algo si de otro lugar no te llaman es un ejemplo natural y no te sientas incapaz de poner esa habilidad o ese fruto a producir porque entonces eso sería ya donde comienza el estancamiento donde comienza la falta de evolución si la vida te da limones hazte un jugo de naranja eso lo vi yo recientemente eso lo compartió una persona hace par de meses atrás generalmente la frase dice si la vida te da limones hazte limonada pero sabes que me gustó ese que leí porque era diferente si la vida te da limones prepárate un jugo de naranja o sea que tú haces con lo que tú tienes lo que tú puedes para producir siempre y cuando sea cosas que sean moralmente correctas que tú no estés robándole a nadie que tú no estés haciéndole daño a nadie que tú estés honradamente trabajando lo tuyo para tú realizar y estar y vivir y evolucionar pues tú lo haces si la vida te da limones hazte un jugo de naranja el punto es de que tenemos que poner nuestros esfuerzos y si buscamos la suerte el lugar de donde de donde yo le estoy comunicando esto o este o este estado de conciencia es el mejor estado para conseguir todas esas cosas sobre todo también agradar a Dios en el proceso aprende lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios pregúntale directamente si no sabes desarrolla una comunión en la cual quizás por sueño te pueda llegar una confirmación pídele a Dios que te comunique que te dé alguna señal cuando estés fuera de línea o no entiendas el porqué de una cosa o la otra también ahí te puede llegar el mensaje quien dice que no quizás tu fe puede ser tan fuerte en un momento dado de que la respuesta que tú buscas tú la puedas pedir en forma de señal y que la señal te llegue las señales llegan en diferentes formas puede ser que alguien venga y te lo diga en el oído o de repente te encuentre con un extraño que te diga no sé por qué te quiero decir esto pero te lo voy a decir y escúchame que no te conozco patatota lo que sea y te lo dice o quizás tú vas guiando por una carretera y ves un billboard un boletín o un anuncio que te da confirmación de algo o sea el punto es de que tenemos que aprender a mirar las señales donde las señales van a llegar o pedirla para que ellas lleguen y ser muy específico en ellas también y así también la manifestación de la señal llega para darte seguridad y claridad en los pasos que debes tomar próximamente pero no podemos quedarnos estancados en que hay que no nos llega hay que esto y que lo otro no haz lo que tú puedas con lo que tú tienes busca si estás buscando empleo sigue buscando que cuando llegue la oportunidad ella va a llegar la oportunidad se va a abrir todo lo que tenemos que vivir y crecer y evolucionar y pasar por va a llegar naturalmente el curso de la vida es el curso de la vida tú simplemente tienes que tomar acción para que eso sea el efecto de tus acciones lo que tú recibas es un efecto de tu búsqueda es un efecto todo ese efecto entonces si tú tomas acción todo eso va a ser el efecto que vas a ver que vas a ver en tu vida entonces espero de que eso sea tu realidad de hoy en adelante y de que encima de todo lo que te he recomendado apliques estos conceptos no creo que son tan extraños ni que vayan en contra de ninguna creencia en particular porque son cosas muy realistas y son cosas que más que nada se han comprobado que funcionan se han comprobado en la vida de la gente que la han puesto en práctica entonces quizás este es tu llamado a poner esto en práctica para que comiences a ver los cambios y la evolución y el desenvolvimiento y la prosperidad y la suerte que tú buscas por la malvada mala suerte hoy acaba contigo hoy acaba dilo conmigo hoy acaba la malvada mala suerte hoy afirmo que acaba la malvada mala suerte hoy afirmo que acaba la malvada mala suerte y una vez más hoy afirmo que acaba la malvada mala suerte y espero de que así como hemos decretado en unión esto de que despierten ustedes en cada uno lo que están en vivo lo que están escuchando la grabación lo que están donde sea en cualquier parte del mundo de que estén listos porque con esta frase con este decreto con esta afirmación han puesto y han enviado un pulso de energía al universo diciendo que ya vas a cambiar de que hasta aquí llegó una rutina que te ha llenado de mala suerte y que de mañana en adelante tú vas a tomar un curso diferente no desde mañana quien dijo desde este momento en adelante tú vas a tomar un curso nuevo una dirección nueva de que tomarás tu vida en tu mano y de que harás lo necesario tomarás acción y desarrollarás confianza sobre todo todo esto que yo le he mencionado en el día de hoy es comprobado y vamos a hablarlo más a fondo específicamente en el taller de este verano un taller que va a ser de empoderarlos a ustedes de destapar ese poder natural esta confianza esta habilidad que ustedes todos tienen yo estoy segurísimo que aquellos que participen de ese taller saldrán nuevos seres humanos van a ver los frutos al aplicar las cosas que se van a enseñar este día que van a hacer a fondo van a ver manifestada realidad quizás sus objetivos la acción se tomará ustedes verán entonces yo te invito a participar de ese taller eso será este verano mantén en sintonía todo lo que publico en todas las redes sociales en mi perfil de facebook en temas espirituales escucha también aquí porque yo siempre lo voy a decir y pasa la voz de ese taller que viene para que también tus amigos y tus conocidos estén preparados para lo que venga y para que te traigas a una o a dos personas contigo vamos a apoyarnos en esta misión vamos a apoyarnos en esta dirección yo pienso de que este taller ha sido un llamado ha sido una un tipo de de llamado a despertar en unión todos nosotros entonces yo quiero ser parte de esto con ustedes y que ustedes sean parte de eso conmigo así que los espero en este taller no se lo pueden perder será transformador en realidad sígueme en todas las redes sociales bajo Rubén Ricard y también bajo temas espirituales me puedes encontrar en twitter bajo radio espiritual y también bajo R Ricard y yo súper agradecido de tenerlos a ustedes aquí en esta mañana sigan pasando la voz del programa si te gustó el tema y todo lo compartido comparte el enlace de este programa en tu facebook yo cuento con el apoyo de ustedes sigan con sus oraciones tratando de cambiar el mundo de que todo es posible en la medida de tu fe verdad así que asegura de que tu fe está en el lugar correcto y tu confianza para que los cambios en el mundo como en tu vida se den como tienen que darse que la Virgen de Fátima en su día en este día de hoy le eche muchísimas bendiciones su vida sea llena de salud para cumplir su propósito y de que vibren cada uno de ustedes a un ritmo nuevo de evolución de progreso yo creo en la habilidad que todos ustedes tienen sin importar el conocimiento o el nivel de conocimiento que quien sea tenga sea mínimo sea grande no existe el conocimiento es uno es crecer es evolucionar y tu tienes el potencial y la capacidad yo creo en ti ahora es tu turno tu oportunidad de creer en ti también de vencer los patrones que te han atrasado y de encontrar tu suerte y acabar en fin con la malvada los quiero mucho gracias por su apoyo nos vemos aquí mañana jueves a la misma hora y en el mismo canal con un tema de desarrollo personal que de cierto será transformador también los quiero mucho chao y en el mismo canal y en el mismo canal Gracias.